Llamado de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área El Instagram es mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tu vuelvas Una vez que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctor en ya pilla Para el dolor que enciende mi corazón Así no siento mis palpitos, arriesgate que venga la paramédicos Necesito que me deje un alerta shock, de tu calor Tu suero de cariño es lo que me toca, quiero que me deje Respira su boca boca y en la camilla, en nuestra camilla Hay un hombre caído que a ti te necesita, ay hombre Ven a ti rápido, ven a ti rápido De un llamado de experiencia, baby Ven a ti rápido, ven a ti rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tu vuelvas Tú no ves que estoy sintiendo lo que es muy dura La prueba Abrázame y dime que me amas Abrázame y dime que me amas Quédate Y dale a ti a mi alma, inyecta de calma Lévate Que tú no ves que por tu amor yo me mueva Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor Sin ti mi poema se queda sin besos Si tienes que ir a ti en mi universo Y si no me da, le va a disminuyéndome, por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido De un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que tu vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Tienes la cura de este amor